Muy buenos días hermanos, que el Señor Todopoderoso derrame mucha bendición sobre su pueblo. Doy muchísimas gracias a nuestro Dios por poder estar nueva vez con ustedes y que me permitan entrar a sus hogares por este medio. Muchísimas gracias y doy gracias a mi Señor también que me permite traer el mensaje. En el día de hoy hermano, tengo un mensaje maravilloso. Yo espero que lo disfruten como yo lo he disfrutado mientras estoy leyendo las Escrituras. Lo he disfrutado mucho y a ustedes les va a gustar. Hoy yo quiero hablarle a ustedes acerca de qué significa estar perdonado. Qué significa que el Señor haya perdonado nuestro pecado. Qué significa eso. Bueno, Juan 1.12 dice que a todo lo que recibieron a Cristo se le dio el derecho o la potestad de ser Hijo de Dios. Todo lo que le recibieron. Todas las personas que acepten a Jesús y lo reciban en su corazón, en su vida. Entonces, se le da el derecho de ser Hijo de Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Vamos a leer varias Escrituras. ¿Qué significa estar perdonado? ¿Qué ha hecho Dios con nuestro pecado que nos ha perdonado? Y vamos a comenzar rapidito. Vamos a comenzar rapidito. En el Salmo 103 nos dice que el Señor no nos ha pagado conforme nosotros merecíamos. Es decir, que eso está perdonado. Él no nos ha pagado conforme a la cantidad de pecado y conforme a lo que nosotros hicimos, Él nos ha pagado diferente. Es decir, que Él nos ha perdonado. En el Salmo 103, verso 10, dice, No ha hecho con nosotros conforme a nuestra iniquidad, ni nos ha pagado conforme a nuestro pecado. Él no nos ha pagado conforme a nuestro pecado. Es decir, que nos ha perdonado. Eso significa haber venido a los pies de Jesús. En Romanos 5, 1, significa que Dios nos ha justificado. Es decir, que el Señor nos declara justo. El Señor nos declara justo. Todas las personas que han entregado su vida al Señor, el Señor lo declara justo. Romanos 5, 1, dice, Justificado fue por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios, ya Él nos ha justificado por la fe. Es decir, que cuando usted entrega su vida a Cristo y comienza a caminar con Cristo, la Biblia dice que ha sido justificado. Y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús nos puso en paz con Dios porque perdonó nuestro pecado. Eso es interesante. No nos ha pagado conforme nosotros merecemos y también nos ha justificado, nos declara justo y nos declara que estamos en paz con Dios. Significa que nos limpia y nos considera como si nunca hubiésemos pecado. Eso hace el Señor. Señor, cuando ya nosotros venimos y nos arrepentimos, de ahí en adelante el Señor nos considera como si nosotros nunca hubiésemos pecado. Y esto es interesante. Quiero que ustedes lean 1 Juan 1, 7, dice, Pero si andamos en luz, como Él está en luz, y tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz, como Él está en luz, y tenemos comunión los unos con los otros, el Señor nos limpia de todo pecado. Esto es maravilloso. Significa que nos limpia, nos considera como si nosotros nunca hubiésemos cometido un pecado después que tú vienes al Señor Jesús. Otra cosa interesante que significa en Romanos 5, 8, lo vamos a leer a tal 10, esto significa que ya Dios no está enojado con nosotros por lo que hicimos. Ya Él no está enojado. Ya Él no tiene ira contra nosotros por haber pecado. Eso significa haber venido a los pies de Jesús. Escuche esto. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo pecadores, Cristo nos amó y se entregó por nosotros, aun cuando estábamos en pecado. El verso 9 dice, Pues mucho más ahora ya estando justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Esto significa que ya Dios no está airado con nosotros. ¡Qué maravilloso! Y el verso 10 dice, Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Si nosotros siendo enemigos de Dios fuimos reconciliados, cuanto más ahora que ya estamos reconciliados seremos salvos por la vida. Eso es maravilloso. Entonces miran lo que significa estar perdonados. Vamos a leer otro más. Vamos a leer 1 Juan 1.9 Y dice así, Este significa que Dios nos purifica y nos ayuda a vivir en victoria. Él nos ayuda a vivir en victoria. 1 Juan 1.9 Dice, Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Y esto es extraordinario. Entonces, mira, maravilloso, ya el Señor no nos ha pagado conforme nosotros merecemos, ya el Señor, es decir, que ya Él nos ha declarado justo, estamos en paz para con Dios, Él nos limpia de todo pecado, ya Él nos está enojado como nosotros, y ahora, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Ya nosotros somos sus hijos, ya venimos a Él. Ahora bien, yo quiero que vean por las Escrituras qué hace el Señor con nuestro pecado. ¿Qué hace el Señor con nuestro pecado? Mire lo que pasa. Primero, nuestro pecado fueron echados en sus espaldas. Nuestro pecado fueron echados tras su espalda. Isaías 38, 17. Mira lo que dice. He aquí, Amargura grande me ha sobrevenido en la paz. Mas, a ti agradó librar mi vida del hoyo de la corrupción, porque echaste tras tu espalda todo mi pecado. Echaste tras tu espalda todo mi pecado. Mi pecado y lo tuyo y de todas las personas que han venido al Señor fueron puestos en la espalda de nuestro Señor Jesús. Eso es grandioso. Isaías 38, 17. Otra cosa que el Señor hace es que Él llega lejos, aleja de nosotros todo nuestro pecado. Esto es interesante, mi hermano. El Salmo 103 dice una cosa interesante. ¿Qué hace Dios con nuestro pecado? Él lo lleva lo más lejos. Como está lejos el occidente, el oriente del occidente, así hace alejar Dios los pecados de nosotros. En el Salmo 103 verso 12 y 13 dice cuanto está lejos, el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestro pecado con nuestra rebelión. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de lo que le teme. Así es el Señor. Ahora, esta escritura que voy a leer un verso que dice que nuestros pecados fueron echados a lo profundo de la mano. Pero te voy a contar una pequeña historia. Había un médico, había un médico que contrató a un chico joven para que le pasara a los pacientes. El chico nada más estaba ahí anunciándole pase a donde el médico. Pero algunas veces el muchacho solito en el escritorio tiraba una carcajada de decir que se sonreía. El doctor salía y preguntaba ¿por qué te sonríe? Dice es que estoy leyendo la Biblia y encontré algunas cosas que me gustaron tanto que me dio risa. Bueno, el doctor cansado de esto porque el chico cuando no estaba haciendo nada estaba leyendo la Biblia y se moría de la risa cuando encontraba una escritura que le gustaba. Él era nuevo en la fe. El doctor un día le dijo mira lo que vamos a hacer una cosa yo te voy a traer un libro mañana para que tú leas y me dé esa Biblia. Él le dijo bueno, está bien lejos la Biblia en mi casa. Pero cuando él le trajo ese libro él un día tira la risa otra vez y se muere de la risa. El doctor sale y le dice porque ahora que sonríe dice porque leí en este libro que el mar tiene una profundidad muy grande y leí y la Biblia dice que mis pecados fueron echados a lo profundo de la mar y eso es lo que dice la Biblia eso es lo que dice la Biblia en Miqueas 7 18 mira lo que dice Miqueas 7 18 dice y volverá a tener misericordia de nosotros sepultará nuestra iniquidad y la echará a lo profundo del mar todo nuestro pecado Dios hace alejar nuestro pecado pero los pecados perdonados que Dios ha perdonado lo tira a lo profundo de la mar lo aleja de nosotros pero también lo tira a lo profundo de la mar Miqueas 7 19 esto es interesante también también el Señor lava y lo quita nuestro pecado así dice Isaías 1 18 en Isaías 1 18 dice el Señor ven y luego dice Jehová y estemos en cuenta si vuestros pecados fueran como la grana como la nieve serán emblanquecidos y si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como la blanca lana el Señor el Señor nos lava y nos deja como la blanca lana no importa lo lejos que tú estés de Dios cuando regreses el Señor te limpia de pecado una cosa interesante en Hebreo en Hebreo capítulo 10 17 dice el Señor en aquellos días yo voy a poner mi ley en su corazón y en su mente y jamás me acordaré de su pecado y sus transgresiones eso dice el Señor jamás cuando el Señor te perdona nunca más se acuerda de tu pecado y de nuestro pecado y de nuestras transgresiones esto es interesante lo que Dios hace con nuestros pecados como lo aleja de nosotros como nosotros quedamos entonces limpios de pecado para servir a Dios y no solamente eso sino que Él siempre nos guía nos acompaña en el Salmo 32 verso 1 dice vamos a leer algunos versos aquí dice bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubiertos su pecado bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño eso es maravilloso es bienaventurado al que Dios perdona su pecado y al que Dios no culpa de iniquidad eso es lo que el Señor hace cuando perdona nuestro pecado Él ya nos quitó la sentencia que había de nosotros de condenación y ahora Él no ha pasado de la muerte a la vida eso es maravilloso y nosotros debemos saber esto toda persona debe saber toda persona debe saber que hay una sola fuente para lavar el pecado a mí me gusta lo que Pedro dijo Pedro dijo en un momento que muchas personas abandonó a Jesús y Jesús y Jesús le dijo a ellos ustedes también se quieren ir pero Pedro dijo una palabra clave Pedro dijo en Juan 6 68 le respondió Pedro Señor ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna tú tienes palabra de vida eterna es una cosa que debemos entender toda la raza humana que hay uno solo que tiene palabra de vida eterna que es nuestro Señor Jesús nadie más tiene palabra de vida eterna solo Cristo que dejó el cielo y vino aquí a morir por nosotros aquí hay cosa interesante cuando tú vienes a Jesús posiblemente tú vas va por el mundo va por el mundo huyendo de la presencia de Dios o te ha alejado de Dios tienes que saber una cosa Jesús contó una parábola y te voy a decir esto para que tú veas que el Señor siempre te está esperando el Señor quiere perdonar nuestro pecado Él no quiere que ninguna persona se pierda sino que todo el mundo venga al arrepentimiento ese es el plan y es lo que Dios quiere con nosotros Él no quiere que nadie se pierda absolutamente nadie y Él contó una parábola de un hijo un hijo le dijo a su padre yo quiero que tú me des mi herencia yo me quiero ya divertir yo quiero ya gozar la vida dame lo que me pertenece su padre no tuvo más que darle la herencia y Él se fue a gozar la vida con parrandas mujeres a gozar bueno con sus amigos así la pasó pero un día Él quedó sin nada y Él pensó volveré me levantaré Lucas 15 18 escuche lo que pasó eso pasa contigo si tú vienes ahora mismo a los pies de Jesús y no importa cómo tú andes ya lo viste la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado no importa lo lejos que tú estés de Dios ni cómo estés en este momento completamente reverdía contra Dios pero este joven dijo una palabra clave y yo quiero que tú pienses en esto Él dijo una palabra me levantaré e iré donde mi padre y le diré padre he pescado contra el cielo y contra ti yo no soy digno de ser llamado tu hijo ame como uno de tus jornaleros eso tenemos nosotros que decirle a nuestro Señor aunque nuestro Señor nos da el derecho de ser hijo de Dios eso es lo que dice y Él dice yo quiero ser uno de tus jornaleros pero dile también hacia el Señor Jesús dile mira Señor perdóname yo no sé pero yo quiero estar cerca de ti yo quiero tu presencia yo quiero tu poder yo quiero tus gracias bueno pasó que escuche bien el verso 19 voy a leer de Lucas 15 ya no soy digno de ser llamado tu hijo ame como uno de tus jornaleros y el verso 21 dice y el hijo dijo padre llegó a la casa de su padre le dijo padre he pescado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo pero el padre dijo a su siervo saquen el mejor vestido vístanle pónganle el anillo en sus manos calzado en su pie traen el becerro más gordo matenlo y comamos y gozamos hacemos fiesta porque este hijo mío estaba muerto y ha vivido se había perdido y lo he hallado y comenzaron a negocijarse dice la palabra los versos anteriores no lo leí que cuando el hijo venía lejos su padre lo alcanzó a ver y corrió tras él y se echó sobre su cuello y lo besó y lo abrazó eso hace el señor Jesús contigo porque tú andas lejos de Dios pero el espíritu santo anda luchando contigo para que regrese a Dios y el señor te va a besar el cuello el señor te va a abrazar cada vez que alguien decide arrepentirse dice la vida que hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepienta hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepienta cada vez que tú dices señor Jesús yo me quiero arrepentir yo quiero venir a tus pies hay fiesta en el cielo y lo mismo pasó con este hombre esto lo contó Jesús esto lo dijo Jesús ¿sabe por qué? porque eso es lo que Dios quiere cuando tú andas lejos de él y tú vienes él te recibe así Jesús dijo una palabra nunca lo olvides en Mateo 7 voy a leerlo hasta el 11 puede 7 8 9 10 y 11 mira lo que dijo Jesús para que tú sepas que él quiere lavar tu pecado y te quiere perdonar eso es lo que él quiere dice el señor Jesús pedí y se odará busca y hallaréis llama y se te abrirá el señor está listo para escucharte la 24 7 24 7 a la hora que tú lo llames el señor te responde voy a arrepentírtelo otra vez pedí y se odará buscar y hallaré llamar y se abrirá porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y el que llama se le abrirá que hombre hay de vosotros que si tiene un hijo y le pide pan le dará una piedra y si le pide pescado le dará una serpiente pues si nosotros le damos cosas buenas a nuestros hijos siendo malos como mal nuestros padres que están en los cielos dará cosas buenas a los que se los piden entiende hermano entonces el señor le está esperando él le está esperando que venga y al señor tú lo puedes llamar cuando tú quieras yo no sé si a ti te ha pasado a mí me ha pasado varias veces que yo llamo a un agente de emergencia porque lo necesito rápido pero no me contesta no tiene señal en el teléfono o tiene la batería descargada pero te quiero dar una buena noticia el celular de Dios nunca se le carga ni se le apaga la batería por eso es muy interesante que sepa que el señor te está esperando eso es interesante que tú lo sepas Jesús puso varias parábolas y varias historias él dijo quien que tenga cien ovejas y se le pierde una no va a buscar la trae de regreso y está contento y feliz cada oveja que anda perdida sin Dios él anda buscando y quiere que regrese la oveja por eso él dijo esto y Jesús es el buen pastor que da su vida por nosotros él es el buen pastor que da su vida por la sobe y Cristo vino del cielo y dio su vida por nosotros ahora él quiere que regrese después que tú eres hijo de Dios él va a estar pendiente de ti te va a dar la vida eterna él te va a guiar y él va a ser él dice que va a ser lo mismo que hace un padre sabe que cuando un hijo no actúa bien el padre lo disciplina y te voy a enseñar esto mira lo que dice el libro de los hebreos mira lo que dice quizá esto pero bueno que entienda esto que aunque tú seas un hijo de Dios tú puedes pasar por prueba porque el Señor al que ama lo disciplina después que tú vienes a su pie y está en sus brazos él va a cuidar de ti y te va a proteger pero va a guiarte en Hebreo 12 5 dice y habéis ya olvidado la exhortación que como hijo sea dirige diciendo Dios mío no menoprese la disciplina del Señor ni desmaye cuando eres reprendido por él porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo es decir que todo desde que tú eres hijo de Dios no significa que tú no vas a pasar por dificultades el Señor cuando tiene que disciplinar Él no disciplina y Él sabe cómo hacerlo ahora Él nunca nos pone una prueba que no lo podemos soportar eso no pero voy a leerlo pero si odejas sin disciplina del cual todos han sido participantes entonces no somos hijos somos bastardo si no te disciplinas y pasas por esta vida sin nada entonces ya no eres hijo de Dios el nuevo pero otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos porque no obedecemos mucho mejor al padre de los espíritus y vivientes porque no obedecemos mejor al padre eterno bueno nuestros padres terrenales nos disciplinaban y lo amaban eso es verdad eso es verdad cada vez que los padres nuestros nos disciplinaban bueno nosotros lo amábamos como quieran con mucho amor cuanto más amamos al padre de los espíritus cuando nos disciplina eso tenemos que tenerlo bien claro conclusión quiero concluir y dejarte este mensaje no piense más debe venir a Cristo como te dije él está esperándote para abrazarte para ayudarte y para celebrar una fiesta ven a él que a eso vino del cielo a eso vino Cristo del cielo a buscarte a ti y a buscarme a mí y ya es tiempo de que busquemos y nos entreguemos a él solo a él un solo mediador entre Dios y los hombres y no hay otro bajo el cielo no hay más nadie en que podemos ser salvos solo Cristo puede salvarnos nada más nadie más puede hacerlo que el Señor te bendiga Dios te guarde y que estas escrituras que sean de bendición gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús Amén Amén